Según Manpower, la empresa encargada de realizar este estudio es responsabilidad de las administraciones y de las empresas crear empleo con todas las garantías para los trabajadores y colaborar entre todos en la desaparición de esta realidad para evitar que con la excusa de la crisis no se incremente el número de trabajadores en situación irregular. Asimismo ha indicado que las compañías de recursos humanos trabajan con rigurosos controles para garantizar todos los derechos de los empleados. En concreto, las empresas de trabajo temporal contribuyen a aflorar la economía sumergida, gestionando una parte de la temporalidad existente en nuestro país. En el conjunto de España, el 36% de los desempleados afirma tener algún conocido que ha trabajado sin contrato en los últimos años, según reflejan los resultados de la encuesta. Estos resultados por comunidades autónomas ponen de manifiesto que Andalucía y Galicia con el 46% y Canarias con el 45% son las regiones donde se encuentran los porcentajes más elevados de personas en paro que conocen a alguien que ha trabajado sin contrato recientemente. En el otro extremo se encuentran Aragón, un 29%, la Comunidad de Madrid, un 31% y la Comunidad Valenciana, con un 32%. Aragón, un 34% y la Comunidad Valenciana, con un 32% y la Comunidad Valenciana, con un Clam. Gracias por ver el video.